Estamos justamente socializando un hecho histórico para nuestra provincia de Misiones que tiene que ver con el inicio ya de la implementación real y efectiva de lo que es el plan de conectividad para todas las escuelas misioneras. Un plan que se vino trabajando de manera conjunta con Marandú Comunicaciones, Sociedad del Estado, quien firma un convenio con EDUCAR, Sociedad del Estado a nivel nacional, para la provisión de conectividad a todas las escuelas de la provincia de Misiones. A partir de este momento se están trabajando en todo lo que es la revisión y puesta a punto de los pisos tecnológicos, en el caso de aquellas instituciones que tienen. Un trabajo también importante que es incluir al sistema provincial de enseñanza privada de la provincia de Misiones, porque también se incluyen todas las escuelas de gestión privada de manera tal de garantizar la posibilidad de acceso a esta herramienta poderosísima que es Internet, que junto con las otras herramientas tecnológicas y la experticia del docente va a posibilitar justamente avanzar en aprendizajes de calidad. ¿Cuántas escuelas van a ser en total? La totalidad de las escuelas de la provincia de Misiones, que son cerca de 2.000 y que va a impactar obviamente en la totalidad de los estudiantes, que son cerca de 420.000. ¿Ha caído el incentivo docente o corre riesgo de caer? Está vigente el incentivo docente y estamos trabajando muchísimo para sostener este derecho y esta posibilidad que impacta directamente en el salario de cada colega docente. Desde educación, poniendo siempre a disposición toda la información respecto de cómo se constituye este concepto en el contexto de todo el salario. Así que trabajando muchísimo y abriendo canales de diálogo como para poder avanzar y garantizar esto. ¿Nación dejaría de pagar? ¿Tendría que hacerse cargo toda la provincia? Nosotros oficialmente, hasta el día de hoy, y eso es importante resaltar, no tenemos otra información más que la que venimos reiterando, de que es la garantía del Fondo Nacional de Incentivo Docente en el presupuesto 2018 y sí estamos trabajando mucho como para avanzar en el proceso hacia el 2019. En el presupuesto del año 2019, que ya se estaría discutiendo a nivel nacional, ¿está contemplado a la figura del FONID como tal? No tengo ese documento, así que no puedo afirmar que esté o no esté. Eso hay que verlo justamente en el marco del presupuesto presentado. En el caso de que llegara a caer, ¿la provincia podría hacerse cargo de este beneficio de los docentes? Sería un esfuerzo tremendo, porque estamos hablando de casi 70 millones de pesos por mes, pero bueno, nuestro compromiso de trabajo para con la docencia es muy importante. Ya lo demostró el gobernador en la actitud ante la paulatina pérdida del ex artículo 9, no solamente de absorber ese monto, sino además de eso, de transformarlo en un concepto blanqueado para el salario del docente, que impacta no solamente en el salario del docente activo, sino también del pasivo. Así que en esa línea de trabajo seguiremos avanzando. Por fin podemos anunciar que el plan se inicia, llevó un largo proceso de trabajo para poder coordinarlo. Desde que se firmó el contrato a mitad de mayo, empezamos con todo lo que tiene que ver con la implementación administrativa y técnica del proyecto, y oficialmente empieza el 6 de agosto a instalarse las escuelas y está programado dentro de agosto y de septiembre conectar más de 300 escuelas por la provincia de Misiones. Hoy estamos haciendo este recorrido por la normal porque la normal entró en el plan piloto. Es la, en Posadas, la única escuela que hoy tiene piso tecnológico y ya conectividad. O sea que está con el proyecto completo, sí tenemos que sumarle más megas en los próximos días, pero es la que tiene ya el proyecto integral. Nos está faltando el nivel inicial nomás aquí, que en los próximos días nos permite cubrir. Vamos a conectar en esta primera etapa escuelas de Obera, Aristóbulo, Jardín América, Campo Grande, Puerto Rico, Posadas. O sea, son 300 y pico de escuelas en el cronograma y esto se va desarrollando en 18 meses, ¿no? Toda la implementación. Algo importante a aclarar es que la escuela no tiene que hacer ni un trámite, ni un pedido. O sea, nosotros las vamos incluyendo en el cronograma. Hay una plataforma digital que en conjunto con el Ministerio de Educación y Educar se maneja y es el gobierno educativo a través del departamento de TIC que se comunica con la escuela y le avisa en qué fecha está programada y cuándo van a ir los técnicos a hacer la instalación. O sea, porque recibimos por ahí mucha gente ansiosa porque es entendible, ¿no? Queriendo presentar notas a Marandú para hacer la... No, se le va a ir avisando y se encarga de esto. El Ministerio de Educación es un trabajo coordinado con ellos para implementar el plan, ¿no? ¿La inversión para esto cómo fue? Hoy la inversión ronda alrededor de los 5 millones de dólares que contempla la infraestructura para conectar la escuela y la conectividad hasta agosto del 2019. ¿Por qué? Para conectar a toda la escuela necesitamos 27.000 megas porque estamos hablando que es un mega cada 10 chicos y se tiene en cuenta la matrícula de los colegios para que el plan funcione. Así como se quiere, son 27.000 megas. Eso hay que pagar porque es conectividad que hay que comprar. Nació en la financia hasta agosto del 2019 con la parte de infraestructura. A partir de ese momento, la provincia de Misiones es la que tiene que hacerse cargo de ir costeando este costo de conectividad para que las escuelas sigan teniendo en el tiempo el interno necesario para trabajar en todas las aulas. ¿Para las escuelas es costo cero esto? Para las escuelas es costo cero. Inclusive este plan contempla las escuelas de gestión pública, pero también por una decisión del gobernador, del gobierno educativo, estamos trabajando para llevarlas a las escuelas de gestión privada para que la conectividad no tenga cargo y ver el tema de la implementación de los pisos. O sea, también estamos en reuniones para trasladar también a las privadas y ya con las EFA tenemos un plan cerrado, que también son de gestión privada, donde nos vamos a hacer cargo de la conectividad y los pisos tecnológicos. O sea, la idea es que toda la educación misionera realmente tenga a nuestros chicos con la cantidad de megas para poder trabajar y estar conectados al mundo, esa es la realidad. En concreto, operativamente, ¿cuándo estarían funcionando todas las escuelas? Y si empezamos, tenemos que contar 18 meses después de agosto, ¿no es cierto? O sea, y ahí tenemos todas las escuelas. A lo mejor podemos acelerar el proceso, como puede ser que nos atracemos por cuestiones de clima que a veces atrasan, pero en realidad en la primera etapa nosotros planteábamos a ver, alrededor de 100, 110 escuelas por mes, pero en los primeros dos meses vamos a pasar las 300 escuelas. O sea, puede hacerse antes. La idea es que podamos hacerla antes y quisiéramos llegar ya a agosto del año que viene con todas terminadas en el cronograma de implementación.